Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a este programa, al programa Inversona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canaltresedital.es. Esta noche le damos la bienvenida a Juan André Codo y Rivero, filósofo y además un escritor renacido y además que lo conocemos en Canaria por su historia, una historia trepidante que nos va a contar ahora a continuación. Muy buenas noches Juan André, bienvenido a Canal 3 Digital. Muy buenas noches María, y especialmente también quiero darle los agradecimientos a la gente agregada a Facebook, porque ahora mismo con la facilidad informática que nos da el soporte digital, pues con un clic tenemos una notificación a 200 o 300 personas y gracias por los ánimos y alentarme tanto en esta entrevista. Gracias Juan Andrés, también darle las gracias a tu madre que está ahí en realización, doña Reyes Rivera y a la compañera Hortensia Martín que después le damos cabida en este programa. Juan Andrés, coméntanos un poquito cómo nació lo tuyo, el tema de escribir, sobre todo a raíz de tu enfermedad, ¿no? 21 años se detectó una malformación arteriovenasa en el tálamo y cuál es tu historia. Bueno, me voy a saltar muchos datos porque si no la biografía tardaría mucho en explicártelo, pero a grosso modo te puedo decir que, bueno, científicamente no debería estar aquí. La realidad es otra, ¿no? Pero supuestamente hace 18 años debía haber muerto, porque científicamente es totalmente imposible que esté ahora aquí y menos hablando, dialogando contigo y con todos los telespectadores. ¿Realmente la ciencia y los médicos, la ciencia tiene alguna explicación sobre tu renacimiento? Bueno, como tú bien has apuntado, ¿no? En la palabra renacimiento, porque científicamente al tener un derrame cerebral es como poner, volver a poner a cero los datos que tiene el ordenador, apagarlo y encenderlo, ¿no? Entonces en ese aspecto sí es un renacimiento estando en vivo, porque hay renacimiento que según los budistas, por ejemplo, sí se repiten los ciclos vitales, ¿no? Bueno, y científicamente es totalmente improbable que después de un derrame cerebral tenga una actividad mental o cerebral cercana a la que tenías antes. Y bueno, se ha comprobado que no es que tenga la actividad parecida a la antes, sino que ha mejorado. Cuando estaba en el hospital, estaba en coma, ¿qué coma tenías? ¿Eras consciente de lo que había a tu alrededor, los enfermeros, la enfermera, los médicos, tu madre? Bueno, pasé por muchos tipos de coma. Hay una escala que mide la profundidad en el estado de coma, ¿no? El estado de coma sin conciencia, pero con reflejo, se llama GLADCO7. Ahí no tenía totalmente la perfección, la percepción, perdón, que tengo ahora, ¿no? Pero que sí era consciente, por ejemplo, el oído. El oído nunca se desconecta, no, como no te puedo decir, al estar totalmente muerto. Pero en ese estado de coma, el oído sí que funciona. Yo era consciente de todo lo que ve. Lo que pasa alrededor tuyo, ¿no? Alrededor, sí. Lo que pasa es que no podía contestar y al no contestar, daban por hecho que no me estaba enterando de nada. Y los médicos dicen, bueno, ya Juan Andrés ya debe estar, o sea, no se explican por qué estás vivo, no por qué no estás muerto, sino por qué estás vivo. Porque estoy vivo. Sigue siendo un enigma para la ciencia. Para mí, bueno, en los libros he intentado reflejar el poder que creo yo que subyace al ser humano, que está en el interior del ser humano. Pero este nacidad no es magia, o sea, ¿qué es en definitiva lo tuyo realmente? Porque la ciencia no se lo explica entonces, ¿no? La ciencia no lo explica y además yo creo que no que sea falible, ¿no? Que sí puede fallar. Yo pienso que es inexacta solamente, que no siempre es exacta. Hay cosas que se escapan y seguirán siendo así. No es porque la ciencia sea una herramienta ineficaz, ha demostrado que sí que es totalmente eficaz, pero que hay excepciones. Y el problema que yo creo que radica esa pan explicativo, ¿no? Es de decir, va a pasar conforme ha pasado siempre. Y una de las cosas en las que me quejo, ¿no? O que denuncio, es que las cosas no tienen por qué ser como siempre han sido. Puede ser que de repente ocurra otra cosa que no, que la contempla la ciencia, pero que, bueno, que es parte de lo que te voy a explicar después, que es la fe, ¿no? Te quería preguntar eso, Juan Andrés. La fe, la fe, la fe tuya, ¿qué importancia tiene la fe para ti en la actualidad? Bueno, estás puntualizando que es importante la fe en mí, ¿no? O, bueno, lo interpreto yo, pero yo pienso que es importante, de vital importancia para todo el ser humano, la fe, porque una explicación llega hasta un punto, una manipulación científica o farmacológica o como sea, llega hasta un sitio y después te toca a ti seguir, si quieres, seguir avanzando. Y yo pienso que eso, que lo que realmente nos guía por la vida es la fe, no es el conocimiento. El conocimiento es fácil de adquirir, te compras una guía, no sé, de un Baden Mecum, por ejemplo, ¿no? Y te lo estudié, estaba ahí cinco años estudiando todo eso nomás, pero realmente lo único que nos puede salvar, pienso yo, que es nuestra creencia. Y para qué sirve la filosofía, porque tú eres filósofo, aparte de haber estudiado determinado tipo también de grados, ¿no, Juan Andrés? O sea, eso no te ha impedido, tu condición no te ha impedido estudiar, ¿no? No, para nada. Es más, yo creo que una persona tiene más acceso a, o sea, al aprendizaje, ¿no? Cuando no tienes otra cosa que hacer, pues para mí es más difícil, las distracciones son mucho mayores cuando tienes la capacidad, oye, ahora es mi guía a la playa, pero si no tienes la posibilidad, bueno, si la tienes, ¿no? Porque yo nunca me he encerrado en mí mismo y he dicho, no puedo. Eres una persona fuerte, ¿no, Juan Andrés? Totalmente, pero mi verdadera fuerza es decir que todo el mundo tiene fuerza. No es que yo sea único, sino creo que soy el primero. Pero tu caso es único, único para la ciencia, eso está claro. Bueno, hasta ahora, pero yo pienso que soy el primero de una generación que viene ahora, de personas que deciden que el mejor camino para llegar a su meta no es tirar la toalla, es luchar. Luchar, como lo pongo ahí, no es violento, es una lucha implosiva, que es un poco complicado de entender el término implosivo. Implosivo es lo contrario de explosivo, ¿no? Lo que explota es hacia afuera, pero lo que realmente, la gran guerra que ha conocido, lamentablemente, ha conocido a la humanidad, son guerras explosivas, una bomba explota. Pero la verdadera guerra, para mí estamos en la tercera guerra mundial, es la guerra implosiva, ganarte a ti mismo. Te voy a adelantar de este libro la frase que encabeza... ¿El Salto? El Salto. ¿Es tu primer libro? Es el primer libro publicado para el segundo... Perdón, primer libro publicado para el segundo escrito. El segundo escrito. Antes que nada, Juan Andrés, coméntanos, ¿por qué te hiciste escribir? Porque después hablamos del Salto, más allá de los anirisis, y también el viaje a través, que lo tengo yo aquí, no sé si la cámara lo está reflejando, para los interlocutores y televidentes y residentes de Canal 3 y tal. Ahora comentamos los libros que ha escrito Juan Andrés Codo y Rivero. ¿Por qué te hiciste escribir? Y nos cuentas ahora a los televidentes, internautas y residentes de Canal 3 el tema del Salto. Pues en gran parte, por lo que ya te había contado, pero te recuerdo otra vez, porque al decirme que no hay explicación y solamente un milagro lo puedo explicar, yo me puse a investigar, entre comillas, por mi cuenta, cuál es el origen y raíz de los milagros, cuál es la naturaleza, de dónde viene, ¿no? Y gran parte de esas deducciones están en los libros. En los libros. El Salto, coméntanos un poquito. ¿Es tu primer libro? ¿Primero publicado? Primero publicado, exactamente. Y eso es lo que quería explicar o reflejar. Te lo voy a empezar por la frase que encabeza ese libro, que dice, el hombre grande con respeto a quien vence, es grande si se vence a sí mismo, pero más grande es si vence al mundo. Esa frase nos mía de un filósofo que se llamaba Soren Kierkegaard, que es curioso que para mí, bueno, para mí no, es la segunda vez que se dice la frase que te voy a decir yo ahora y a todos los telespectadores. La frase que es la segunda vez que se dice en la historia, a ver si me puede decir quién fue primero. Dice, tranquilo, yo he vencido al mundo. ¿Sabes quién lo dijo? Ni idea. El que murió en la cruz crucificado. Yo creo que una de las causas de crucificar a Jesucristo fue decir esa frase y que no hay personas especiales en el mundo, solo que todos somos exactamente iguales, lo que pasa es que uno se lo cree y otro cree que el poder se lo da a otra persona. Otro libro que tú escribes también es Más allá de la Onirisis. Más allá de la Onirisis. Coméntanos un poquito el tema del libro. También te voy a empezar, te voy a empezar esa disertación por la frase que encabeza también el libro que dice que hay que tener nuevos oídos para una nueva música, nuevos ojos para las cosas margeanas y nueva conciencia para verdades hasta ahora mudas. Es también de otro filósofo que se llama Friedrich Nietzsche que también lo pasó un poquillo mal gracias a sus percepciones particulares de la vida, ¿no? Porque yo también, no es que lo vaya a apagar, ¿no? Pero pienso que hay un orden que nos dicta y si tú vas contra ese orden eres visto como un hereje o como un loco o como un desviado, un enfermo o... Yo primeramente soy antisistema en los libros. Primero, en los libros. Porque nadie publica en papel reciclado porque el Estado tiene la movilidad de premiarnos que hayamos reciclado poniéndonos el papel reciclado al doble que vale el otro. Lo normal, sí. Yo en primer lugar eso. Publico en papel reciclado. Después me han intentado comprar los derechos yo doctor miles de veces para ponerlo en librería, ¿no? Es que va a ganar muchísimo más. No me interesa ganar dinero. Yo sé, el libro solamente le va a llegar a la persona que lo necesita que le va a traer algo. La persona que lo coge de una tontería, ¿no? Solamente te va a decir si es bonito o no. Y un libro no puede ser bonito. Si lo que necesita es belleza es comprar tu cuadro, pero no un libro. Está bien para entretenerte pero tampoco es un entretenimiento leer. Y coméntanos el tercer libro El viaje a través del que tengo yo aquí en la mesa Juan Andrés. Que bueno, que es un viaje a través de una nueva especie a través de una nueva tierra. ¿En qué motivos tienes para luchar por mejorar el mundo? Y sobre todo cuando se habla muy poca pese de paz, de amor amor con mayúsculas. También te voy a pensar en este quizá me tenga que extender un poco más porque es un poco más inaccesible, ¿no? Pero te lo voy a pensar también por la frase que hay que hacer en el libro. Esa frase sí es mía. Dice que si quieres cambiar el mundo sé tú la brujera del cambio y el mundo cambiará en esa dirección. Porque yo creo que otro mundo sí es posible pero es la humanidad quien hace ese nuevo mundo no son los dirigentes no totalmente los dirigentes. Pero estamos lleva estamos cada vez más más llevados por ese poder, ¿no? Por un poder económico por un poder... Sí, yo pienso que el objetivo de la vida no es la salvación sino el despertar, ¿no? Y ya hemos alcanzado el despertar en algunos aspectos como por ejemplo el de la política, ¿no? Todas las manifestaciones están encaminadas a expresar el desasosiego y el descontento general del... o sea, de la población de España, ¿no? Y yo creo que cuando... que ese despertar llegará en el ser humano en los valores en la moral. Pero no crees que la población está un poco como dormida o adormecida o no tiene nada adormecido porque lo que estás diciendo tienes mucha razón lo que dice. Pero llegará el momento en que abramos los ojos entre comillas, ¿no? Y veamos que realmente el poder está en nosotros que si tú no te cambias a ti mismo no vas a cambiar. Si tú una... yo qué sé por decir algo, ¿no? Una tarta si la divides en ocho porciones y cada porción le cambias el sabor al final vas a tener una tarta nueva. Pues eso es lo que yo postulo o eso es manipulo, ¿no? Que el cambio va a llegar de uno en uno. No va a llegar como querían los grandes profetas o religiones, ¿no? Que si no, vamos a cambiar el mundo de la noche al día, ¿no? Yo creo que será una evolución o una revolución para partir de cada uno de nosotros. También tienes unos instrumentos musicales la sonoterapia antes de empezar el programa. Coméntanos, no te decías hablar de sonoterapia Juan Andrés y para las personas que no estamos acostumbrados a oír esa palabra coméntanos lo que significa. Básicamente, para ahorrarme un periplo o un circunloquio muy extenso, ¿no? La sonoterapia es tratamiento de las enfermedades a través del sonido. Pero, dicho así, de las enfermedades, en sonoterapia no existen las enfermedades, son los desequilibrios. Entonces, tú te puedes imaginar una orquesta de violines. Si un violín está súper desafinado, estropea la sinfonía entera, ¿no? Correcto. Pues, de eso trata la sonoterapia. Hay una parte de ti que está en desequilibrio con el resto y está vibrando de manera inarmónica. Hay que restablecer esa vibración y va a desaparecer la enfermedad. Ya para ir finalizando y el instrumento que traes ahí, un instrumento chino, árabe, no sé dónde viene ese instrumento. Bueno, los traje solo para exponerlo. La franja audible del ser humano va desde 20 para abajo, 20 Hz a 20.000 Hz. los sonidos que están por encima se llaman ultrasonidos y los que están por abajo infrasonidos. Este instrumento que se llama digeridú, los armónicos que son otra expresión que no sé si da tiempo de poner. Los armónicos son los sonidos que componen un sonido. por ejemplo, en la luz, ¿no? Sabes que la luz es un hecho muy conocido que la luz sí se puede dividir en ciertos colores, ¿no? Pues si divide un sonido se convierte en 16 armónicos. ¿Qué? Los armónicos este instrumento emite muchos armónicos que están por debajo de la frecuencia audible. No lo vas a oír, pero están ahí, ¿no? Y este concretamente el otro que te traje para verlo se llama Shruti, es complicado de pronunciar, porque es S-R, ¿no? Shruti Vox es originario de la India y según la filosofía y tradición hindú es el sonido que emite el universo, que eso se puede comprobar fácilmente ahora que tenemos tanto acceso informático si tecleas en YouTube los sonidos del universo no, los sonidos de los planetas, perdón, vemos cómo cada planeta emite un sonido y es un sonido particular suena es lo bueno, voy a explicar un poco lo que es el viento solar el sol no es una esfera perfecta que como vemos de aquí es una central termonuclear y a cada segundo hay unas explosiones equivalentes a un millón de bombas atómicas de Hiroshima, ¿no? pues en cada explosión de eso pues sale materia del sol y esa materia viaja por el espacio cuando interacciona con la atmósfera terrestre si es en la tierra forma un fenómeno atmosférico que se llama auroras boreales, ¿no? pero también emiten un sonido pero claro estamos hablando de la ionosfera que eso está a 300 kilómetros no vas a oír el sonido pero el Voyager que es una sonda espacial que se lanzó en 1973 una de las cosas que hizo oír ese sonido con un brazo robot que sacaron afuera y un micrófono grabó esa interacción entre el viento solar y la ionosfera de ese planeta y todo en un universo tiene sonido y ya para finalizar Juan André estás en las redes sociales supongo porque eres joven y ¿qué opinas de las redes sociales? la importancia que tienen las redes sociales para divulgar tus libros tu conocimiento de tu experiencia bueno pues sería una casi negligencia decir que oponerse a a la evolución ¿no? pero bueno las redes sociales tienen una vital importancia pero según creo yo la situación que está ocurriendo ahora en el planeta ha ocurrido en otras épocas también la técnica ha evolucionado muchísimo con respecto a la sociedad por ejemplo si quieres no para asustarte ¿no? pero por ejemplo pasó en la Alemania nazi evolucionó mucho la técnica y el sujeto no evolucionó y en mi teoría si el sujeto no evoluciona y se pone paralelo a la técnica aquí va a pasar algo pues nada pues muchísimas gracias Juan André Godoy por estar aquí esta noche gracias y suerte gracias a ti María y gracias a todos los espectadores muy bien gracias y cuídate espero que la entrevista de hoy de Juan André Godoy Rivero filósofo y bueno y terminamos con una entrevista con una entrevista no perdón con una cita del libro El viaje a través que dice si quieres cambiar el mundo sé tú la brújula del cambio y el mundo cambiará en esa dirección continuamos con la compañera Hortensia Martín que se incorpora ahora gracias Buenas noches señoras y señores bienvenidos y bienvenidos al programa en personal recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio la 94.8 y como no también a través de internet www.canalresedital.es le damos la bienvenida a la compañera Hortensia María Martín Sebriana investigadora y también nutricionista muy buenas noches muy buenas noches hoy hemos hecho un parón para la entrada a Juan Andrés y hacer una parte contigo pero encantadísima porque es sumamente interesante el tema tenemos algo único e inexplicable inexplicable que la gente no ha dicho ni todavía no se lo explica y que encima se está dedicando a algo que también de momento es único con unos resultados espectaculares muy importante muy importante hoy vamos a hablar del azúcar ay sí del azúcar sí digo el azúcar bueno el azúcar es el mayor engaño que podemos tener hoy y está considerado el cáncer del siglo XXI y por qué de dónde viene el azúcar el azúcar se hizo realmente a través de la caña de azúcar un elemento azucarado que era agradable para beber para tipo sirope un poco licuado y la esclavitud que había con eso y la esclavitud que había y entonces claro lo triste es que de la otra parte del ser que somos nosotros podemos elegir si lo que queremos es elevar lo mejor de nosotros o realmente aprovecharnos de todo aquello para sacar un beneficio y bueno y entonces empezó así antes hace unas cuantas décadas yo me acuerdo cuando era pequeña por ejemplo que en casa nos premiaban solamente los fines de semana con algo dulce realmente ¿sabes? chocolate galletas salvo que tuviésemos una madre por ejemplo que a lo mejor hacía algún flan que otra cosa pero no era un hábito ¿sabes? que fuese de todos los días de comer en la casa realmente algo dulce venimos de nuestros padres de una vamos a ver de una especie vamos a decir anterior a la nuestra mucho más sana en lo que se refiere ¿sabes? a tantas enfermedades mira no existían antes en la mayoría de estas personas mayores no existía lo que es el tema de los triglicéridos altos no existían las enfermedades coronarias o sea ¿qué es lo que genera el azúcar? pues el azúcar genera desde caries por ejemplo genera los triglicéridos altos genera los triglicéridos altos dan lugar a enfermedades coronarias hiperactividad por otro lado obesidad somos el número uno que lo comenté también en el anterior programa en obesidad infantil porque las madres tristemente la mayoría deciden que es mucho más fácil y más cómodo ir a un supermercado y comprar una bomba de relojería que son esos pasillos ingentes que hay de de todo lo hay que no me sale ahora espérate de todo lo que es esto de de alinas blancas ¿sabes? todo el tema de de todos estos productos mientras que podían este llevarse los niños los adolescentes y los jóvenes al colegio al instituto donde fuese un bocadillo con algo realmente contundente ¿sabes? y mucho más natural entonces ¿cuál es el tema? el azúcar una vez el azúcar solamente es una molécula ¿eh? este que el 99% es precisamente azúcar no está reflejado como un alimento nuestro organismo no lo procesa no lo reconoce y además ¿qué es lo que pasa? aparte de que cuando se procesa se convierte en grasa fíjate tú podemos tener también lo que es colitis crónica cáncer de colon y podemos tener también lo que son los cálculos biliares fíjate tú todo eso genera el azúcar y otra cosa que es peor todavía el azúcar realmente aunque nos parece a nosotros dulce este se transforma cuando pasa a través de la boca y lo tragamos y acidifica y nosotros sabemos que todo lo que es ácido termina corroyendo nuestro organismo bueno se come todos los huesos entonces estamos presenciando precisamente ahora todo lo que es una niñez y una juventud totalmente enfermiza blanda de hueso y si la media de la gente de nuestros padres vamos a decir han podido tener una media de 80 años ¿sabes? desde los 75 hasta los 100 hasta los 90 y tanto nuestra la de ahora precisamente no va a ser así porque ya nos encontramos con personas con 20 años con jóvenes de 20 años que realmente tienen problemas serios o sea cada vez la sintomatología va hacia atrás hacia atrás hacia atrás quitando años y eso sí que es una pena porque se nos está comiendo se está comiendo la voluntad o sea una de las cosas que tiene el azúcar que el otro día también lo actualicé es que de momento el azúcar ficticiamente nos da una altura nos da una sensación o sea estamos por ejemplo decaídos y entonces de momento digo ay me falta algo y nos tomamos algo dulce si este es el nivel el nivel perfecto para estar ni por encima ni por debajo cuando nosotros tomamos algo dulce que es lo que hace hace porque además es como que por decir algo vamos fuerte es como que en el nif algo de coca ¿me entiendes? que cuando está aquí la distancia de la nariz al cerebro es nada pues el azúcar es una cosa parecida para que ustedes se den cuenta cuando nosotros tomamos azúcar va directamente al cerebro entonces recibe la orden y nos disparatamos nos da desde aquí nos da un toque pero como es artificial cuando baja si estamos nosotros por aquí la bajada es el doble de lo que subió entonces siempre estamos en un círculo vicioso estamos decaídos necesitamos azúcar subimos más y bajamos ¿qué es lo que pasa hoy en día con los niños precisamente? que no los podemos gobernar no los podemos encarrilar ¿por qué? porque si en su dieta diaria nosotros le damos azúcar mayoritariamente en lo que es el desayuno la media mañana es un dulce no es un bocadillo no es una fruta no son temas integrales no son este rodajas de rebanadas de pan con aceite de oliva virgen extra con semillas con semillas que no estén saladas sino que nosotros las podamos saltear un poquito en la sartén que podían ser de calabaza que podían ser de girasol de sésamo que pueden ser de un montón de cosas de semillas de lino entonces semillas de amapola frutos secos que son naturales o sea tenemos ahí un montón de alimentos de nutrientes que son naturales y si no más naturales aunque estén tratados mucho más naturales que precisamente los otros que son artificiales completamente otro tema que quiero que comenten los aditivos espérate perdona antes de terminar está la segunda parte el azúcar es el cáncer del siglo XXI piénsenlo cuando se vayan cuando le vayan a dar a sus hijos elijan entre tomar algo que es totalmente veneno le van a destrozar toda su estructura ósea se la van a debilitar le van a quitar la voluntad los van a dejar tirados primero no van a saber qué hacer con ellos y después van a estar tirados ahí en el sofá porque les quita la voluntad no van a tener esa capacidad de decir de acometer las cosas porque verán que se quedan totalmente flojos normalmente los hombres de empresa las personas que están muy tensas terminan cuando comen pidiendo algo dulce porque el dulce les ayuda a relajarse ¿qué podemos tomar? o sea ¿qué podemos tomar en lugar del azúcar? pues podemos tomar miel está la miel está la miel de caña está también están los sirops está el de arce está el de ágave hay miel de melaza hay miel de cereales tenemos un abanico amplio que podemos ir probando no para estar todo el día pero en aquellos vamos en momentos puntuales sí que podemos tener y después ¿qué es lo peor que podemos hacer que tendría que estar realmente prohibido? el aspartamo el aspartamo tiene una toxicidad cancerígena perdón altísima primero lo que hace es que inhibe ¿qué significa inhibe? que desconecta por completo la sensación de saciedad de nuestro organismo y entonces en América está comprobado que vemos esas personas tristemente obesas con 400 o sea deformes totalmente obesidad mórbida y eso sí que es triste porque al desconectar del cerebro lo que es la sensación de saciedad resulta que no paran y están todo el día comiendo es un ladrón de calcio y se carga por completo los huesos fíjense si es importante entonces yo les invito a que cuando vayan al supermercado si no ven bien que tengan sus gafitas que se lo puedan llevar porque tendemos a que cada vez la industria alimenticia es un engaño donde nos están manipulando donde el mundo aunque suene muy fuerte resulta que de lo que se trata es que estemos enfermos que estemos confusos porque de lo que se trata es que hasta el último momento nosotros estamos manteniendo a uno de los principales pilares que mandan en el mundo que precisamente son las compañías farmacéuticas y alimentarias porque nos meten un montón de cosas precisamente para no poder estar centrado y asertivo y desde pequeño ya empezamos desde pequeño con los tratamientos y los tratamientos de los fármacos las medicinas todo eso es precisamente para mantenernos enfermos y no tengamos la capacidad de libertad de poder pensar de poder sentir de poder razonar y de tomar decisiones cuando lo último que nosotros siempre debemos tener la oportunidad es de tomar decisiones estar informados y con esa información nosotros decidimos siempre que hacer azúcar morena azúcar blanca azúcar morena azúcar morena siempre el azúcar blanca olvídense en el azúcar blanca siempre lo menos posible y siempre poquito menos yo le dije la semana pasada pero que lo vuelvo a repetir muy cortito si estamos acostumbrados por ejemplo vamos a poner dos cucharillas en el cortado en lo que sea empezamos con una y media nos acostumbramos durante un tiempo a la una y media con una y después podemos terminar en una media que es lo que hago yo por ejemplo muchas veces cuando el café que me encanta si está muy denso entonces lo que hago es lo asusto asusto el café para quitarme por ejemplo el toque de ese amargor pero si es un café tipo americano tipo alemán que a mí me gusta así como más clarito me los incómodos me los tomo solo que me encanta sí a ese nivel sí y el tema de los edulcorantes bueno y los edulcorantes es igual todo eso nos enferma entonces es evitar todo acuérdense de algo todo lo que es químico todo lo que es químico es un invento para pagar que estamos pagando hasta que nos morimos acuérdense de que el mundo está hecho sistemáticamente por los que mandan en él y el triángulo de la muerte por ejemplo que es el de las personas mayores hasta el mismo momento le están dando vida a los que mandan en el mundo porque casa ambulatorio farmacia y entonces y desde pequeños con nuestros bebés tristemente nos enseñan a que ya empezamos a enfermarnos porque si tienen cualquier tontería digo cualquier tontería porque nuestra salud nuestro cuerpo es una máquina perfecta que cuando le dejamos de dar cosas tiende a la salud es perfecta tiende a la salud no a la enfermedad tiende a la salud pero si desde pequeño empezamos a darles cosas porque tiene catarro porque tiene un poco de gripe porque tiene no sé cuánto en vez de antes ¿te acuerdas? que todas las madres en las casas todas sabían que infusiones que paños calientes que cataplasma le podíamos dar a nuestros niños que cosita para cortar la colitis la diarrea no sé cuánto la fiebre ¿sabes? con paños fríos ducha en fin todas esas cosas de forma natural porque el cuerpo lo que hace es sacar al exterior y avisar cuando algo está mal por dolor por el sudor por las excreciones por lo que sea pero es perfecto en cuanto a el aspartamo estabas comentando y qué contaminantes serían más no los contaminantes estábamos después en otra parte que es el de la industria alimentaria o sea nosotros estamos invadidos de contaminantes desde la agricultura que empezamos con los pesticidas con los materiales con los metales pesados empezamos con un montón de cosas ¿me entiendes? hasta hoy en día por ejemplo todavía el DDT que estuvo tantos años bueno pues han pasado más de 50 años todavía y en nuestra tierra nosotros los canarios si nos hacen un análisis excesivo de cómo están nuestras células pues todavía tienen componentes de DDT porque tarda mucho tiempo en desaparecer tú fíjate María de que en lo que es el tema de la industria alimentaria existen más de 15 mil aditivos más de 15 mil y no se que se dice pronto 15 mil y no se conocen apenas si acaso un 20% de ellos el resultado de los efectos vamos a decir efectos secundarios que pueda tener entonces ¿y qué es lo que todo esto? es un negocio o sea tristemente acuérdense que el otro día les comenté la diferencia que hay entre alimento y la diferencia que hay con comestible el alimento es alimento está vivo podrá tener pesticidas vale lo podemos lavar lo podemos pelar y no lo podemos comer pero los comestibles lo que se vende en los supermercados cuanto menos mejor nuestro organismo no lo procesa y aparte de eso todo eso lleva una cantidad de aditivos de veneno que lleva ahora iremos dando despacio por orden cada aditivo fíjate tú entonces y esos aditivos están hechos para que tenga mejor color ya el color es artificial no es verdad todo eso son temas químicos que se elaboran en laboratorio para que tenga mejor olor para que tenga mejor textura entonces realmente estamos comiendo plástico con una serie de toxicidad y después está el ida el ida que no me acuerdo yo ahora que estoy el tema es para que no se me vaya el ida fíjate tú que es un índice de poder de poder decir exactamente lo que lo que le ponemos pero lo que la OMS precisamente o sea los aditivos aceptados pero lo que la OMS no se ha dado cuenta es del proceso acumulativo de todos los alimentos eso que significa que si nosotros nos desayunamos por la mañana el pan los panes el pan de molde ni les cuento sobre todo si son blancos entonces eso tiene una serie de aditivos vamos sumando los embutidos tienen nitritos y un montón de más cosas vamos sumando ¿me entiendes? con la leche la leche ni les cuento todo lo que es carne pescado y leches y lácteos eso lleva una cantidad de componentes para que puedan durar meses por todo el mundo entre el almacenaje o estocaje hasta que las grandes superficies hasta que nosotros llevamos a casa o en cualquier establecimiento público nos lo podamos comer lleva un recorrido pues todo eso nos va matando realmente por dentro nos va bueno pues eso es lo que no tienen todavía ellos que no sé no lo han concebido porque tristemente el mundo es un negocio o sea ya en otros programas podremos ir hablando de que precisamente los que tienen estas grandes industrias sobre todo en Estados Unidos de donde vienen muchas cosas son los mismos que están en el gobierno son los mismos que están en consumo son los mismos que están en sanidad son los mismos que están en la industria alimenticia o sea que es como una mafia de la cual realmente es difícil salir pero acuérdense que la elección siempre la tenemos nosotros y empezamos por el primer fíjate este aditivo es la el E102 E102 se llama tartracina y es de color amarillo ¿qué es lo que hace la tartracina? la tartracina nos pone un color amarillo precioso maravilloso y estupéndico en los colores perdón en los caramelos en los refrescos ese color tan bonito amarillo y después en todo lo que es el tema cítrico fíjate tú ¿qué es lo que causa todo esto? pues causa rinitis causa alergia grandes alergias y ¿a dónde va? lo que va debilitando por completo es el sistema inmune y los linfocitos los va traumatizando los va confundiendo precisamente y hacen con el día a día o sea si estamos tomando refrescos si somos de caramelos que necesitamos dulces yo conozco muchas personas que llevan hasta incluso en su bolso y en sus casas tienen como copas recipientitos para cuando la gente llega los niños pues los caramelos y los ves tú esos amarillos preciosos que son hasta fosforescentes esos refrescos amarillos que tú dices ah que rico ¿no limón? bueno pues todo tristemente es engañoso precisamente para tenernos dependientes de todo lo que ellos quieren y lo más triste de todo esto y además a tener en cuenta es que precisamente el sistema inmunológico nos lo debilita y después esos linfocitos lo que hacen precisamente con el tiempo es atacarnos para finalizar Hortensia María recomendaciones o consejos para nuestros televidentes recomendaciones que estamos en el siglo XXI y la medicina del siglo XXI lo único que para nosotros la información es que para poder estar lo más sano posible es remitirnos a lo que está vivo y lo que está vivo son las frutas y todo a ser posible primero empezar por comer lo que es de nuestra isla acuérdense lo del arcipiélago lo de nuestro país lo que sea de nuestro entorno entonces fruta verduras ¿eh? todo lo que es eso legumbre garbanzos judías lentejas todo eso semillas todas las semillas que podamos y para incluir en nuestra dieta también algas que tienen un potencial de calcio tengan ustedes en cuenta por ejemplo a punto de referencia que si un vaso de leche que un vaso de leche es un conjunto de hormonas ¿eh? antidiótico y hasta pus de esas vacas que las tienen todo el día con un sistema vamos a ver si se puede pasar una película aquí con la ayuda de Marían vamos a hablar si más adelante podemos ver una película que se ha podido rodar en Estados Unidos para que ustedes vean en qué estado ¿eh? en qué estado se hacen en qué estado se cuidan se cuidan entre comillas esos animales y esas aves y cómo vienen a parar a nosotros yo les aseguro que si lo ven si ven esa película es un documental reportaje se cuestionará muy mucho comer ustedes y dárselo a sus hijos y a su familia muy bien pues muchísimas gracias Hortencia María por estar aquí tan un día gracias gracias a ustedes espero que la entrevista de hoy y con la compañera Hortencia María Martín se abrían haya sido sagrado muy buenas noches de Gran Canaria